Bueno, en el próximo tiempo y en lo inmediato, el miércoles anterior estuvimos reunidos en la tercera reunión que hace ya la comisión directiva de CAT que se hizo en Comodoro-Riodavia, se sumaron como actores y socios adherentes las líneas aéreas, que eso es un tema importantísimo para nosotros, Aerolíneas está en la mesa directiva también de la CAT, de Chubut, está Sol en líneas aéreas y se sumó la ADE, que a su vez todo indicaría que la ADE por lo menos tiene la voluntad o la decisión política de impulsar un poquito esta es una aerolínea de fomento y volver a retomar algunos puntos que antes eran de escala para la ADE que se dejaron de utilizar, como Bolsón, como Maitén, como Sarmiento, como San Martín, con lo cual todo indicaría que la ADE tiene en sus planes reflotar un poquito algunos de estos puntos, pero todo mancomunado con el sector privado, acompañando este desarrollo y que no sea solamente de fomento, sino que tenga escalas desde el punto de vista turístico para desarrollar un poquito estas regiones. Eso es fundamental, es lo que se estableció y sobre todo tuvimos presencia de la Secretaria de Turismo de la provincia que se está trabajando en forma conjunta, en forma directa con la Secretaría y se estableció una mesa de trabajo, ahora el 7 de septiembre nos volvemos a reunir en Entreleu y es la primera vez para la provincia de Chubut que el sector privado y el sector público van a delinear junto y van a establecer todo lo que va a ser el presupuesto para el año 2013 en nuestro sector, con lo cual eso está dando muestras a la clara que el sector privado está haciendo los deberes, está organizado y sobre todo tiene incidencia en el sector público que en definitiva el Estado lo componemos entre todos, pero siempre la discusión era esta que solamente el Estado tomaba las decisiones por el resto, pero en este caso digamos que hay una armonía, hay un objetivo en conjunto y ojalá que podamos plasmar antes del fin de año una política de Estado, por lo menos en Chubut, en materia turística que nos está haciendo falta y mucho y el cierre de los eventos de lo que es la CAT Chubut va a ser en el mes de octubre, el 15 de octubre en Lago Puelo y vamos a tener la presencia de todas las autoridades nacionales y provinciales y obviamente representado con el sector privado para ver si podemos celebrar una vez portada que definamos una política de Estado en materia turística en Chubut. Gracias.